Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como saben, nos encontramos en el estudio de TVDGest en su programa Con las Matemáticas Tú También Puedes. Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas y es un gusto para mí invitarlos a que sigan ustedes los diferentes procedimientos o procesos en la solución de un problema, el cual tiene por objetivo reforzar esos temas, ¿verdad?, que ustedes vieron durante los tres años de Escuela Secundaria Técnica. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vicente Alexi Estrada Hernández, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 50, Wilfrido Maciu. Mi nombre es Samantha Elizabeth Hernández Gómez. Y el mío es Kelly Itzel Narváez Narváez. El objetivo de esta presentación es identificar una gráfica que representa un sistema de ecuaciones lineales, el cual es x-y es igual a 4 y x más y es igual a 6. Mi compañera Kelly les mostrará los posibles métodos de resolución de dicho problema. Hola, mi nombre es Kelly y vengo representando a la Escuela Secundaria Técnica número 50, Wilfrido Maciu. El objetivo es identificar la gráfica que representa un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones 2x2 se llama así porque está formado por dos ecuaciones lineales con dos incógnitas cada una, x y y. Existen varios métodos para la resolución de un sistema de ecuaciones con dos variables. El primero es el método de reducción o suma y resta, que es con el que vamos a resolver el sistema de ecuaciones. El segundo es el método de sustitución. Después el método de igualación y finalmente el método gráfico, con el que representaremos la solución correcta. Bueno, aquí vendremos un ejemplo para aplicar el sistema de ecuaciones y es Francisco tiene una hermana menor llamada María. Si se resta la edad de María a la edad de Francisco, el resultado es 4, pero si se suman ambas edades, el resultado es 6. Determina las edades de Francisco y de María. Y a continuación mi compañera Samantha les resolverá este sistema de ecuaciones. Hola, mi nombre es Samantha y yo también soy de la escuela secundaria técnica número 50, Wilfrido Maciu. Yo les voy a explicar cómo vamos a resolver este sistema de ecuaciones del problema que nos leyó mi compañera Kelly. Bueno, primero, el sistema que equivale al problema que nos leyó mi compañera es este. Donde x es igual a la edad de Francisco y y es igual a la edad de su hermana menor María. Para este tenemos las dos ecuaciones. En la que, en la primera, la edad de Francisco menos la edad de María es igual a 4. En nuestra segunda ecuación, la edad de Francisco más la edad de María es igual a 6. Y, por las características de este sistema de ecuaciones, por los signos de Y, el método que utilizaremos es el de reducción o suma y resta. Para este método, nuestro primer paso es sumar ambas ecuaciones. Primero, x más x igual a 2x. Y estas, por ser de signo contrario, se eliminarían, por lo que nos daría 0. Después, 4 más 6 es igual a 10. Y nos quedaría nuestra ecuación 2x más 0 igual a 10. Para hacerlo más práctico, vamos a eliminar este 0 porque no tiene relevancia y nos quedaría 2x es igual a 10. Para dejar solita la x y despejarla, como está multiplicando este 2, lo pasaremos dividiendo porque es operación contraria. De esta manera, nos quedaría x igual a 10 sobre 2. Haciendo esta división, nos da igual que x es igual a 5. Esto significa que la edad de Francisco es de 5 años. Para obtener el valor de la otra incógnita, que es Y, lo que vamos a hacer es sustituir este valor que ya encontramos de X en cualquiera de las ecuaciones que queramos. En este caso, elegimos sustituirla en la 2. Y en lugar de poner x más Y igual a 6, vamos a poner el valor que ya encontramos de X. Entonces, nos quedaría 5 más Y es igual a 6. Igualmente, para despejar a Y, como el 5 está sumando, va a pasar con su operación contraria, que es la resta. Entonces, nos quedaría Y es igual a 6 menos 5. Y nos daría como resultado que Y tiene un valor de 1. Significando que la edad de María es de un año. Entonces, la respuesta de nuestro sistema de ecuaciones es X igual a 5 años y Y es igual a 1 año. Recordando que estos valores son la edad de los dos hermanos. A continuación, mi compañero Vicente les dará la comprobación por el método gráfico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicente. Y ahora lo que haremos será comprobar las dos ecuaciones con la sustitución. En la cual, X, que es la edad de Francisco, es igual a 5 años. Mientras que Y, que es la edad de María, es igual a 1. En la primera ecuación, tenemos que X menos Y es igual a 4. Por lo que sustituimos, 5 menos 1 es igual a 4. Y entonces, 4 es igual a 4. Por lo que podemos concluir que está bien la primera. En la segunda, que es X más Y es igual a 6. Entonces, volvemos a sustituir. 5 más 1 es igual a 6. Y 6 es igual a 6. Entonces, con esto podemos decir que todo está bien. Ahora, otro método para la resolución del sistema de ecuaciones es la gráfica. En la cual, en un punto, que es este rojo, que representa ya la resolución de todo el sistema, se intersectarán dos rectas, que representan ambas ecuaciones. La recta de color verde representa la primera ecuación. X menos Y es igual a 4. Mientras que la recta de color azul representa la segunda ecuación. X más Y es igual a 6. Y con esto podríamos concluir que todo lo que hicimos está correcto. Gracias por su atención. ¿Qué les pareció el programa? Indudablemente que darnos diferentes soluciones nos apoya, ¿verdad? Por nuestras diferentes personalidades. Agradecemos a las escuelas que están participando en este trabajo. A nuestro director general de escuelas secundarias técnicas. Y sobre todo a ustedes. Invitándolos a que compartan los videos en las diferentes redes sociales. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.